Bueno aquí ya tenemos disponible listo el cargador de baterías, se hizo modificaciones electrónicas, la vamos a alimentar con un voltaje de 32, es con lo que funciona, tiene la alimentación de menos 16 voltios y los 16 dispositivos, aquí vemos en los leds que está funcionando, nos muestra una falla en la carga, de pronto por lo que hace falta conectar el resto de dispositivos, vamos a hacer la conexión de la batería, y acá se tiene que apagar el de falla de batería, entonces ya está funcionando la parte de batería, ahora vamos a hacer la prueba con el otro cargador, vamos a hacer lo mismo, bueno ahí ya apagamos la alimentación de la fuente, y aquí vamos a ver que se apaga, es la de la entrada de alimentación AC, y sigue, sigue suministro de energía, así vamos a hacer la prueba con otra, entonces aquí le hacemos la alimentación de los 32 voltios, ahí están los pilotos los guías de leds informando lo mismo del anterior, falla en la batería, entonces vamos vamos a conectar la parte de batería, y se tiene que apagar aquí este error, ahí ya quedó listo, entonces ya queda el dispositivo listo para hacer pruebas en planta, lo que se está usando, ahora vamos a conectar los guías, vamos a conectar los guías de la toda suerte, así que vamos a conectar las fuentes, así que vamos a conectar la